El Gobierno de Navarra también ha acordado en su sesión de Gobierno de hoy la adquisición de un compromiso de gasto de 750.000 euros destinados a la concesión de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico en proyectos Dimas de Masí en 2025. Estas subvenciones están dirigidas, sobre todo, a personas tituladas universitarias y de formación profesional de grado superior, con el objetivo de que puedan mejorar la formación a través de labores de investigación o apoyo a proyectos Dimas de Masí en empresas y entidades asentadas en la comunidad foral de Navarra. Queremos destacar que esta convocatoria es ya una herramienta consolidada en los presupuestos del Gobierno de Navarra, con la que este Gobierno respalda la incorporación de talento en tareas de Dimas de Masí. Queremos subrayar la importancia de fomentar la transferencia de conocimiento, pasando del mundo de las ideas al tangible y conectando necesidades con soluciones que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Estas ayudas, como podéis comprobar, están orientadas a fomentar, retener y atraer talento, es decir, a cultivar talento investigador. Y pensamos que esta convocatoria es un valioso recurso para estimular la contratación de personal tecnólogo en empresas y otros organismos, como son centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y sociedades públicas de Navarra. El objetivo es favorecer, como ya hemos dicho, la creación de empleo de calidad, fomentar la innovación como herramienta para aumentar la competitividad del tejido empresarial navarro y potenciar el desarrollo y perfeccionamiento del talento mediante la realización de actividades de investigación y especialización. Se prevé que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de Navarra antes de fin de año para que los contratos puedan formalizarse entre marzo y junio del 2025.